Mini Panificadora La Suprema, ubicada en la avenida Independencia número 108 en la zona centro de Alamo Veracruz. Pan calientito todo el día. En Mini Panificadora La Suprema encontrará gran variedad de rico pan como lo son. Pan de canela, pan de nuez y pasas, bolobanes, pan de nata y queso, pan de piña, pudín, flambudín, además, pan de sal como margaritas, celeras, baguette y pan de caca. También contamos con bolillos calentitos todo el día. Tenemos el servicio de pastelería para todo tipo de eventos. Contamos con autoservicio de cafetería completamente gratis. Ven, compra tu pan y nosotros ponemos el café. Venga, pruebe y compruebe que en calidad y precio somos los mejores. Mini Panificadora La Suprema. Venga, pruebe y compruebe que en la zona centro de Alamo Veracruz.